Complicado no es, imposible tampoco, extra logs para complicarme un poquito más, que dure más Y ya está, Donald Trump, empecemos gesto con Donald Trump ahí haciéndonos un meme, no sé qué nos está diciendo Capaz nos está insultando, nos quiere meter una dinamite Vamos a la cocina, yo siempre empiezo con la cocina, pido perdón La cocina tiene cosas bonitas, una sandía, claro que no, pero la llave de la araña Hola, hola, ok, una parte de la escopeta me sirve Hola Mira, es Donald Trump con un beso, o sea, está haciendo la boca con un... Vale, vámonos por axitos, despacito, despacito, no me jodas, ya está, venga, venga, venga Mátame Segunda vida, está todo bien, está todo... ¿Qué pasa? Vale, está todo bien, en la cocina hay la llave de la araña Perfecto, ahora revisemos estos cuartos La batería del coche, me sirve, me sirve, no más espero que este juego sí tenga una miniatura al final Granny, cállate, porque de verdad quiero una miniatura al final, o sea, esas miniaturas son espectaculares Ok, tenemos a... Cógela, hombre, cógela, ahí está Vale, las tijeras Abre Perfecto, ven, es que miren, ven esta puerta, esta puerta se abre Pero hay momentos en el cual está cerrado y no estoy... ¿Por qué coño pasa eso? Ay Dios, no sé qué me pasó ahí Despacito por el costadito, perfecto Hola A ver, clic, clic, clic A ver, no me jodas Nos llevamos esto, nos llevamos esto, pero tengo que poner una tecla para disparar Tengo que poner una tecla para disparar, lo principal A ver, para, para, no, vale Puede esperar, a ver No, pero, pero sí, 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 sí Hola Día 3, ¿pero por qué me mató? Venga, no pasa nada Ahí No pasa nada, no pasa nada, perfecto Yo sabía que esta trampa estaba aquí Esto fue totalmente a Dede O sea, no piensen que soy imbécil Ok, por acá no Mira, ahí está el presidente de correr el... ¿Por qué estoy cogiendo de un pie? Vale, no pasa nada Vamos por axitos a coger esa cosita que chisquetea una especie de... Gas lagrimógeno A ver, en primer lugar, ¿por qué coño me mataste? A ver, mira, mira, toma ¡Ah! No mames, se puso... Se puso... Se puso... Le crecieron dos... Ah, una cosa que he notado Es que cuando le haces esto a Granny Y te la acercas, no te hace nada, mira No mames, de verdad Eso me pasa por curioso Ya he perdido 3 vidas Pero no pasa nada, o sea, por el amor de Dios De que me paso este fuego, me lo paso Complicado no es, imposible tampoco Oh, mira Donald Trump Es que mira, mira como se ve su cara tipo mordiendo sus dientes Vamos por la escopeta, ¿sí? Le vamos a disparar Perfecto, perfecto Perfecto De hecho aquí está una parte de la escopeta Me la voy a llevar abajo Perfecto, perfecto, perfecto Nah, me hubiera gustado que le hubieran puesto un poquito más de cositas Que tenga que ver con el presidente Porque, o ex presidente o no sé, la verdad Soy malo en estas cosas Como no sé, un tanque por ahí, cositas Esto por acá Acá Hola, miniatura Miniatura ¿Será una buena miniatura? No Juega de Vilnum, porfa El fuego de la monjita ¿Pero por qué quieren que se...? No entiendo por qué ¿De dónde? ¿Pero de dónde salió? A ver, a ver, a ver, a ver Mira, día 5 No, por favor, ¿qué es esto? A ver, para, quinta vida Venga, quinta vida No pasa nada No pasa nada Solo es una vida más Si armo el cuadro de las fotos voy a tener todas mis vidas tranquilamente Bueno, tampoco así Voy a tener una vida extra Un total de 6 vidas sería Mira, es que esto es lo que digo Esta puerta No se abre Y anteriormente se abría ¿Por qué el coño lo cierra? En Granny normal No la cierra Vale, vale, vale ¿Cuánto tiempo voy de grabación? Vale, 7 minutos Venga Mátame Vamos a hacerlo rápido, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido Empieza rápido, por favor Que estoy nervioso Ok, día 1 Vamos a jugar bien, ¿sí? Vamos a jugar con un poquito de seriedad Que estoy haciendo estupidezas A ver, quiero ganar Quiero ganar, quiero ganar Oye, puse Darker y todo está igual, eh Cuidado Darker es que no cabía nada Todo sigue igual Solo que quitaron las fotos de Donald Trump Bueno, capaz estoy tonto Venga Granny Empecemos Menudos gráficos Mira cómo se ven Darker Esto es espectacular O sea Dios Empecemos bien, ¿vale? Vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Y no como en la anterior partida ¿Qué tenemos aquí? La llave roja ¿Para qué es esto? Para la puerta principal ¿Para qué más? Solo para eso O sea, esto solo sirve para la puerta principal Y hasta ahí No sirve para ninguna otra más Ninguna otra cosa más Te escuché Te escuché La única puerta que podías haber abierto Es la del patio Así que está todo ¡Ay! Pero Pero ¿Pero qué es esto? A ver, escuché una puerta ¿Cómo se abría? ¿Cuál puerta fue la que abrió? Si fue la del patio Está bien Pero ¿Cómo llegó tan rápido hasta ahí? ¿Y por qué no la vi en primer lugar? Tu trampa la veo Mira cómo la hago Perfecto No, no pasa nada Ok, me llevo este huevo de pascua Mira Mira, fácil en modo Darker Darker es Darker Sea fácil o difícil ¿Qué significa Darker? No tengo idea Pero significa oscuro, creo yo Ponemos esto aquí Vamos, dame, repito, repito ¿Qué me das? ¿Qué me das? Vale, el huevo de... No me jodas Vamos Quítate, pinche... A ver Y aquí no ha pasado nada ¿Otra llave roja? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Por qué dos...? Vale, estoy confundido A ver, no sé si anteriormente Cogí una llave roja O... Ah, ya creo que estoy un poquito mal Estoy muy mal Estoy muy mal Estoy muy mal Aquí hay un pedazo de carne Con un mapa del tesoro Ojo, eh Mira, 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 mira Esto es nuevo Esto es nuevo Yo esto nunca lo había visto De hecho, esto creo que es el mapa De algún país No tengo idea Pero ahí dice Un ter... Ah, qué asco Vamos, don... Ah, la bandera de Estados Unidos Del otro lado Mira Voltea Oh, mira, mira La bandera de Estados Unidos Nada, espectacular El que ha creado este juego Es estadounidense Estoy seguro Uy, el martillo Vale, fantástico Vamos con el martillo ¿A dónde? Ah, Donald Trump Ay, Dios A ver, quítate, quítate Quita la concha Ok Vamos a quitarla Tablas Mira, es que... Es que... Brian, ¿cómo conociste a Granny? Por accidente, ¿vale? Así sucedió la cosa A ver, ¿qué tenemos por exitos? Nada, perfectamente Eh, no creo pasarme este juego No estoy aún a la altura de este juego O sea Pinche juego de mierda Con gráficos buenazos Ok, aquí tenemos este cuadro de la torre La estatua de la libertad ¿Verdad? Es que antes dije la torre Eiffel Tío, hijo de un asco ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando Pará ¿Será porque anteriormente... O sea, antes de jugar esto Jugué un Granny Y por eso estoy así? Ya saben O sea, cuando juegas algo Antes de jugar otra cosa Eh, uno... Uno... No sé, la verdad O sea, literalmente gané una partida Ahorita debería estar con energía Estaba detrás de mí ¡Lo sabía! Ya sé cuál puerta abriste Abrió esa puerta No era la del patio Vale, ahora sí Ahora sí sé cómo estuviste ahí Esta... Esta mujer juega sucio en acá No juega limpio ¡JUEGA SUCIO! A ver Vamos a jugar como usted juega ¡No, Dios! Es que encima... Encima vi esto Para no pasar nada ¡No! Encima vi la trampa ¿Qué soy tonto? Vi la trampa ahí Oh, un mono Venga, día 5 Día 5, ok Venga, ya ¿Cuánto tiempo voy? Voy 13 minutos de grabación De esto hago 8 minutos O capaz 10 Pero esto está imposible ¿Vale? Es imposible No sé quién coño le ha pasado esto Pero yo no puedo Me estoy resignando, de verdad Lo juro Estás abajo Estás abajo a 100 100% ¿Ya viste? Es que lo sabía Lo sabía, lo sabía No, en realidad no lo sabía Solo era una corazonada Que estaba ahí Y lo atiné Vamos Aunque sea coge la escopeta Y tener el gusto Y la sencillez de No sé, darle un tiro Y ser feliz Ok, chicos Tenemos aquí la bujía Perfecto Granny no sé dónde Coño se fue Es magnífico No creo que No creo escaparme ¿Sí? Escaparme no creo que sea posible Pero lo que sí puede ser posible Es lograr armar la escopeta Y poder Dispararle Y estar un poquito más feliz Escapar lo veo complicado Y encima se ríe ¿Ves cómo se ríe? Mira, mira, mira No te insulto por respeto Ahí está Bueno, chicos Quinta vida ¿Sí? Quinta vida Última vida Granny está subiendo las escaleras Es que esta mujer En modo fácil Da miedo ¡El libro! El libro Y un cuadro de la Estatua de la libertad Voy a armar las fotos Y capaz pueda tener Una vida extra Estrategia, por favor Fantástico Perfecto Perfecto Ah, aquí no es ¿Dónde estás yendo? Es que soy tonto Es que soy tonto No sé por qué hago las cosas así No sé No sé Ya, ya Hasta aquí llegué Venga, hasta aquí llegué No, tranquilo, tranquilo Tú no te vas a hacer ganar Claro que no Si vas a perder Vas a hacer de una forma épica No de cualquier forma O sea Venga, venga No pasa nada Coge la foto de la Estatua de la libertad Perdón, sí Perdón, de verdad Ay, otra vez me confundí Es que se ríe encima Se ríe Se ríe No, no, se ríe No, no No sé, no sé Se está riendo Sé que no es Pero, ay, se ríe Yo creo que sí me lo puedo pasar En extremo En celular Ya que no Ah Perfecto Ay, hombre Por favor, cogerles Una pinche arma ¿Hola? Ah, el cuarto oscuro Estrategia, ¿vale? Yo sabía que iba a pasar eso Ponemos esto por aquí A ver Lo que yo quiero hacer ahorita Justo ahora es Reunir toda la parte De la escopeta Y poder Tener la satisfacción De darle un disparo ¿Vale? Solo quiero hacer eso Ganar no me importa Aunque no estaría tan Mal ganar, ¿sabes? Ganar una partida Es espectacular Pero lo que yo quiero hacer ahorita Es darle un disparo Por favor No con la ballesta Sino con la escopeta Con la escopeta Se siente un poquito más Más satisfactorio Con la ballesta Es tipo No sé, no sé Es como un tranquilizante Y ya está Pero con la escopeta Le disparras Perdón Otra parte de la escopeta Vale, vale Ok, aquí está otra parte De la escopeta Solo me falta una parte De la escopeta ¿Dónde podría estar? Bueno, chica Pero ¿Dónde estás yendo? Estás distraído, hombre Esto es de abajo ¿Qué te pasa? ¿Pero qué me está pasando? ¿Pero qué tengo? No sé por qué estoy tan Tan raro En la cocina Gracias, gracias No sé si ir a la cocina Es que mira, mira, mira Ah, me la puedo jugar Me la juego Me la juego Me la juego Puede que la última parte De la escopeta Esté en la cocina No se la Ay, mira quién estaba Ahí Vale, es que esa trampa Es trampa Trampa, trampa Literal Esa trampa es peligrosa La que puso ahí Puede que Al patio Al patio Hay que jugar con la cabeza Es que conozco muy bien Esta mujer Esa trampa Es trampa De las trampas Trampa más tramposa Que la trampa A ver Sal Ahora sí Anda, sal No tengas miedo Ojo Venga, sal Ok, ok Apenas salga Me meto Ahora Chupi Y aquí no ha pasado nada Cierra la puerta Ok, vale Dime que estás aquí Dime que estás aquí Dime que no estás aquí No me la creo Ay, Dios Pero oye Vamos, tío Uno de ustedes me dijo Que la última parte Estaba aquí Hola No No ¿En serio? No, vale Vamos Es una trampa normal Es una trampa normal eso Ay, Dios, gracias ¿En qué lugar podría estar la trampa? Perdón, la parte de la escopeta esa En la cocina no hay nada Ya revisé justo ahorita Voy a revisar donde el oso Sí, no he revisado aún donde el oso Puede que ahí esté la última parte De la escopeta Pero también no creo que esté ahí Pero voy a hacerlo Porque Pues ya va un buen tiempo Que te juegan a esta madre Y no sé Me va a dar ansiedad A ver, venga Vamos, gozito bonito Dame la última parte de la escopeta Por favor No quiero irme sin darle un disparo Estás muerto, dude A ver, vamos ¿Dónde podría estar? Vamos Es que en una parte de la escopeta Anda, anda, anda Tijeras No me sirve la tijera Ay, esto me tiene mucho ruido, eh No me sorprendería que Granny está Venga, ya está Ya está No pude No pude No quiero ganar Quiero darle un disparo Esto no me divierte Es que literal La odio, eh En este nomás En los demás La quiero y todo Pero en aquí la odio Se ríe ¿Pero qué está pasando aquí? Trágico Eh, bueno Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Esto también No pude pasármelo Es que no entiendo por qué no pude pasármelo Está en modo fácil La gran idea de Donald Trump es un poquito complicada La de los otros es buena y todo Pero esta es un poquito complicada Sobre todo porque pega a través de los muros Paredes Perdón Eh, espero que os haya gustado Divertido, entretenido y todo Y pues Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.